hola que tal banda vamos a continuar con la jugada de inside donde nos quedamos a ver si ya casi termina, no creo que lo termine ahora acabamos de caer aquí al agua y pues yo creo que pasa por otro lado sin ahogarse a la mierda no suéltame suéltame hija de la verga ya se ahogó dale un patadón y ahora ya se ya ya se quita y y y y y y Gracias. Vamos a llevar el juego entonces. Vamos a respirar bajo el agua. Vamos a respirar. 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 Gracias. 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 Si era por aquí. Nada más tenía que bañar de arriba. Gracias. 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 No hay nada que me pueda subir. Gracias. 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 Mierda quieren que le haga Ah, ya sé, ya sé ¿Cómo mierda aquí me bajo al...? ¿Dónde estaba esa bola? Ah, ya entendí Ah, ya entendí Un poquillo menos Es la verdad Ahora Corre Vamos a ver si funciona Reparte meco ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, para el otro lado, suquete. No, 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 no. No, no, no. No mames. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 ¿Te ves pendejo? ¿Huelas? ¿Es por abajo o por arriba? A ver vamos a darle para abajo que vea Aquí están mis pesca de amigos Parece que no hay nada No hay verga ¿Estás donde llegaron ponietas? No hay nada Ah la verga no vi eso No hay nada 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 Gracias. 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 Que mamada. Vamos por el otro lado, puta madre. Gracias. 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 ¿Vamos qué? Primero este. Luego este. Luego este. Luego lo jalas. Luego te subes. ¡No! Espérame. ¡Ja! 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 A ver. ¡Aha. ¡Aha, qué raro! hay gente colgada esta se movió señora está bien puedo ayudarla ¿qué es eso? ¿qué es eso? la gravedad la gravedad invertida la gravedad la gravedad creo que voy a ocupar esta caja la gravedad 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 Gracias. 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 ¿Cómo chingados es? Gracias. Gracias. Con esta otra caja no que. Gracias. 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 Ya pues lo dejamos para el próximo episodio amigos, no olvides suscribirse, darle like, compartir, comentar, y pues nada, la resistencia existe.